En Puerto Iguazú intentó robar una motocicleta del predio de un hotel y fue detenido en la tarde de ayer sobre la avenida Tres Fronteras. Dentro del predio un complejo hotelero efectivo de la visión e investigaciones de esta unidad regional 5. Detuvieron a un hombre de 36 años que momentos antes intentó sustraer una motocicleta. El hecho se registró cuando el personal de seguridad del hotel alertó de la situación a los policías, manifestando que momentos antes un hombre ingresó al lugar y quiso sustraer una motocicleta que se hallaba en el predio del estacionamiento. Inmediatamente se realizó un rastreleje por la zona y la policía logró dar con el sospechoso que trató de llevar el rodado, cuya propiedad pertenecía a uno de los empleados del hotel. El joven además posee un amplio prontuario delictivo y fue trasladado y alojado en sede policial a disposición de la justicia, además de que pesaba sobre el mismo una orden de detención.